Canal 9, el canal del Congreso de la República. Ya comienza. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Desde ahora, infórmese de lo que realmente pasa en el Congreso de la República. Presentamos, Espacio Legislativo. Pleno del Congreso celebra sesión solemne por independencia. Participan en conmemoración de 199 aniversario presidentes de organismos ejecutivo y legislativo. Comisión de Migrantes elabora listado preliminar de candidatos a secretario de Conamigua. Arrancamos con la información y con la participación del presidente de la República, Alejandro Llamatey, ministros, diputados e invitados especiales. El Congreso de la República llevó a cabo la sesión solemne para conmemorar el 199 aniversario de nuestra independencia. Al inicio de la misma se guardó un minuto de silencio por los fallecidos a causa del COVID-19. Con motivo del 199 aniversario de la emancipación política de la República de Guatemala, se llevó a cabo este 15 de septiembre la sesión solemne en el Congreso de la República. A la actividad asistió el presidente de la República, Alejandro Llamatey, ministros e invitados especiales. El diputado Alan Estuardo Rodríguez, en su discurso, exaltó la importancia de la mujer, de los niños, agricultores y otros actores de nuestra sociedad que luchan por esa independencia individual y de país, día con día. Además, agradeció a Dios la oportunidad de celebrar la vida y un aniversario más de nuestra independencia. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, expresó que es momento de unirnos para superar la actual crisis sanitaria. Asimismo, resaltó la importancia de reforzar la unión con las demás naciones de Centroamérica, para facilitar el tránsito de personas y mercancías, respetando siempre la soberanía de cada país. En más información, el presidente del Congreso, el diputado Alan Rodríguez, en su discurso mencionó que la libertad debe ser una lucha diaria y se refirió a su recuperación del COVID-19. Hoy estoy aquí por un milagro. Sí, por un milagro. Y por la gran misericordia de nuestro Dios, bueno, que nos quiere y protege, en lo personal, me ha dado una segunda oportunidad de vida. Quienes hemos pasado por esta terrible batalla y nos hemos sobrepuesto, contando para ello con el apoyo y cuidado de nuestras familias, sabemos lo doloroso que puede ser una enfermedad como la del COVID-19. Pero también sabemos que esas luchas nos hacen más fuertes, más humanos y más solidarios. Hoy nos reunimos acá para celebrar la vida. Así es, mis hermanos y hermanas. Hoy venimos a este acto solemne, a conmemorar 199 años de la vida independiente de la patria, de esa Guatemala grande que la conformamos todas y todos. Ser independiente es el resultado de una lucha, ser libre e independiente no es un regalo, es el resultado de sobreponernos ante cualquier opresión o cadena que nos limite a vivir bien y en plenitud. Aunque nuestra independencia patria se logró hace 199 años, es importante recordar que la independencia y la lucha por la libertad es una batalla que debemos de librar día a día. En otro tipo de noticias, la primera vicepresidente del Congreso de la República, diputada Sofía Hernández, junto al presidente de la República, participó en la inauguración de un tramo carretero de la comunidad Camoja, La Democracia a Cuatro Caminos, en Huista, Huehuetenango. La diputada Sofía Hernández, primera vicepresidente del Congreso de la República, participó en la inauguración del tramo carretero de la comunidad Camoja, La Democracia a Cuatro Caminos, en Huista, Huehuetenango. En la inauguración asistió el presidente de la República, Alejandro Yamatey, y delegados de las entidades ejecutoras del proyecto y representantes de las comunidades. El tramo carretero consta de 15.85 kilómetros y beneficiará a más de 100.000 habitantes de Huehuetenango, de acuerdo con la congresista. Este proyecto mejorará la movilidad en la CA1 Occidente y beneficiará a ocho comunidades del municipio de La Democracia y la región Huista. El proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La carretera también fue señalizada y los trabajos incluyeron mantenimiento y mejoramiento de alcantarillado. Finalizamos nuestro primer bloque de información acá en Espacio Legislativo. Quédese con nosotros porque al regresar, la Comisión de Migrantes avanza en el proceso de selección de candidatos a dirigir con amigos. Ya volvemos. Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Nuestra historia ha sido construida sobre las bases de naciones legendarias. Lo que hoy somos o hacemos se fundamenta en siglos de tradición y convivencia. Aprendimos lo que nuestros abuelos aprendieron también de sus ancestros. Somos el maíz en el comal, el baile al sonido del tambor, la nostalgia al toque de marimba, el machete cortando la milpa o el remedio extraído de las hierbas. Somos Guatemala, nación pluricultural, multietnica y plurilingüe. Congreso de la República Ingrese fácil y rápido a toda la información del Congreso de la República Descargando la aplicación Congreso Guate o desde www.congreso.gob.gt Fácilmente puede ingresar a la pestaña Noticias y conocerá detalladamente la información del trabajo de fiscalización, mediación y legislación de cada una de las bancadas, comisiones, órganos y diputados al Congreso Con fotografías y todas las noticias relacionadas con cada diputado participante o tema tratado en cada actividad Con la aplicación Congreso Guate y el portal www.congreso.gob.gt Nunca ha sido tan fácil y transparente conocer el Congreso de la República Que cada día sigue trabajando para usted Las opiniones de expertos en temas de prevención médica Vea las en Hablemos de Salud Todos los jueves Por Canal 9 de Televisión Abierta Canal 94 de Claro 97 de Tigo Y en redes sociales del organismo legislativo Hablemos de Salud Canal 9 Congreso de la República En Hablemos de Salud Un enemigo invisible nos ataca Al que hoy no podemos mirar a la cara Ese que nos impide dar un abrazo o estrechar una mano Ese que nos hizo cambiar nuestra rutina por un encierro inesperado Pero es tiempo de mostrarle de lo que somos capaces Que la reclusión de hoy Que los héroes de la televisión son reemplazados por héroes comunes Él, ella, usted, todos luchando por el mismo fin Porque la esperanza nunca pasa Pero las pruebas como esta Si pasarán Ánimo Guatemala Juntos saldremos adelante Congreso de la República Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Gracias por continuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Canal 9 del Congreso de la República Y también en Radio Congreso Guatemala Tenemos más información de su interés Vamos con más noticias Y la Comisión del Migrante del Congreso de la República Continúa con el proceso de selección De candidatos a secretario y subsecretario de CONAMI Tras un proceso de verificación de los 27 expedientes recibidos La Comisión de Migrantes elaboró el listado de 11 candidatos Que avanzan a la fase de entrevistas Al aprobar uno de los filtros de selección Y cumplir con los requisitos de ley Mientras que 16 candidatos quedaron excluidos Y tendrán 3 días para defender su expediente Sin embargo, no pueden agregar documento alguno El listado con el nombre de los 11 profesionales Será publicado en el diario oficial Y en un medio escrito de mayor circulación Además, se procederá a notificar a cada uno de los postulantes Respecto a la decisión de la Comisión De acuerdo con el cronograma de actividades Los 11 postulantes que cumplieron con los requisitos Avanzan a una fase de entrevistas La cual se llevará a cabo de forma virtual Respetando los protocolos sanitarios que conlleva la pandemia Ahora tocaremos temas de salud La diputada Carla Martínez, vicepresidenta De la Comisión de Salud y Asistencia Social Citó al director del Hospital de Zacapa Y al director del Hospital Temporal de COVID-19 Para conocer la ejecución presupuestaria Ante la pandemia Con el objetivo de fiscalizar y denunciar Ante las autoridades competentes La diputada y vicepresidenta de la Comisión de Salud Y Asistencia Social, Carla Martínez Citó al director del Hospital de Zacapa Doctor Juan García De igual manera estuvo presente La directora del Hospital Temporal de Estanzuela Doctora Johanna Romero Para indagarlos sobre las acciones tomadas por ellos En relación a la ejecución presupuestaria Por el tema del COVID-19 La congresista evidenció Que el cumplimiento presupuestario En estos hospitales es muy bajo Ya que por el tema del COVID-19 Han ejecutado el 18% del presupuesto De los recursos extraordinarios Que se aprobaron en el Congreso de la República Estos recursos fueron aprobados Para el remozamiento y equipamiento de hospitales Y tienen el 0% de ejecución Y en general solamente han utilizado El 44% de los recursos De los 88 millones de quetzales Que les fueron asignados Existen varias compras sobrevaloradas En alimentos e ilegalidades En las adjudicaciones de eventos El hospital está deteriorado y sin equipo Por lo que pidió el acompañamiento Y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas Cambiamos el orden de noticias Y el Pleno del Congreso Conoció en su primer debate La iniciativa de ley de tarjetas de crédito Que tiene como objetivo principal Garantizar los derechos de los cuentavientes Con el propósito de crear un esquema equitativo Que transparente y garantice Los derechos de tarjeta avientes Establecimientos afiliados Y empresas que emiten tarjetas de crédito La Comisión de Economía y Comercio Exterior Del Congreso de la República Ha retomado la iniciativa de ley 5544 Que busca fundamentalmente proteger a los usuarios Y emisores de tarjetas de crédito La cual fue conocida en su primer debate En el Pleno del Congreso el 10 de septiembre Los integrantes de la Comisión La consideran de vital importancia Para contribuir a la reactivación económica del país En época de post-COVID-19 Puesto que permite que las transacciones comerciales A través de las tarjetas de crédito Puedan contribuir enormemente a este fin Para bien del país Para que los consumidores estén informados Sobre las condiciones de cada uno de los convenios Y evitar los abusos La iniciativa de ley tiene contemplado Basándose en la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto 18-2002 Artículo 42 Pactar libremente las tasas de interés Comisiones Y demás cargos que se apliquen A sus operaciones y servicios Además quedará legislado Que en ningún caso Podrá cargarse comisiones o gastos Por servicios que no correspondan A los servicios prestados Y los intereses que se pacten Serán calculados Sobre el saldo del capital financiado Y por los días En que hubiera sido utilizado Hasta la fecha de corte Pudiéndose pactar Tazas de interés fija o variable Le invitamos a descargar también Nuestra aplicación Del Congreso de la República Para que usted A través de su tablet O su teléfono inteligente Este enterado Del quehacer parlamentario Minuto a minuto Lo puede encontrar Totalmente gratis Como Congreso One Tiempo de pausa Y cuando regresemos En nuestro tercer bloque Más información de su interés Usted está viendo Canal 9 El canal del Congreso de la República Cada semana Abrimos un espacio de diálogo Para conocer mejor Los temas de la agenda legislativa Oro parlamentario Lunes 10 de la mañana Canal 9 El canal del Congreso de la República Usar una mascarilla Es vital para reducir El contagio de coronavirus En nuestro país Por eso Es indispensable Que usted la use Correcta y cotidianamente Como lo han dispuesto Las autoridades de gobierno Para mantener Una higiene adecuada De las vías respiratorias Usar la mascarilla Hace la diferencia Para cuidar su salud Y la de su familia De la propagación De esta pandemia Juntos Saldremos adelante El Congreso de la República Sigue trabajando Para usted Para usted Desde el corazón Desde el corazón de la tierra Brota libre y fecunda Guatemala Cuna de la marimba de hormigo La mazorca de maíz Y el grano de café Retazos de la patria Que se transforman En la hermosa melodía Que nos identifica como nación Presentamos Presentamos Marimba Maíz Y café Todos los viernes A las dos de la tarde Por Canal nueve El canal del Congreso De la República Se cuenta Que en aquel mes de septiembre El día 15 Muchos habitantes De lo que entonces Era la ciudad Salieron a las calles Arengados Por una ilustre ciudadana Y cuentan Que con música De marimba Y cortillos Alzaron el grito De libertad La libertad De nuestra patria No es un cuento viejo Es una realidad presente Nacida en la historia El 15 de septiembre De 1821 15 de septiembre El día de la libertad Congreso de la República Usted está viendo Canal nueve El canal del Congreso De la República Gracias por continuar Con nosotros Informándose del Qué hacer parlamentario A través de Canal nueve Del Congreso De la República Tenemos más información En nuestro tercer bloque Y la diputada Marlene Matías Instaló la mesa Agroclimática En el departamento De Baja Verapaz La cual tiene como objetivo Generar espacios De información Para analizar Los efectos climáticos En el ciclo De los cultivos Y poder tomar decisiones Para mitigar el riego Y también Asegurar el desarrollo Económico productivo De la región En seguimiento Al trabajo que realiza En favor del ambiente Y la agricultura La diputada distrital De Baja Verapaz Marlene Matías Llevó a cabo La instalación De la mesa Agroclimática La actividad Se desarrolló En el salón Del centro de gobierno Con la participación De la gobernadora Departamental Rubí Asencio Peláez Martín Leal Coordinador nacional De las mesas Agroclimáticas Juan Carlos Román Delegado departamental De Maga César George De Incibume Miembros del Consejo Departamental De Desarrollo Urbano Y Rural Sociedad Civil Las unidades de gestión Ambiental municipal De los ocho municipios Y autoridades indígenas El objetivo de la mesa Es generar espacios De información Para analizar Los efectos climáticos En el ciclo De los cultivos Y poder tomar decisiones Oportunas Basadas en el contexto local Para mitigar el riesgo Y asegurar el desarrollo Económico productivo La mesa agroclimática De Baja Verapaz Es la octava Que se instala A nivel nacional Destacó el coordinador Nacional Martín Leal Que es gracias Al empeño De la diputada Matías Quien se esforzó Por propiciar La integración De la misma En otras noticias El diputado Juan Carlos Rodas Lucero Llevó a cabo Reuniones de trabajo Con autoridades De la dirección General de caminos Y también el director De correos y teléfonos En su calidad De representante Por el distrito De Jutiapa El diputado Juan Carlos Rodas Lucero Realizó una visita De campo Con Francisco Roberto Erazos y Fuentes Viceministro De infraestructura Del Ministerio De Comunicaciones A fin de fiscalizar Varios tramos De la carretera RN23 Que se encuentra En mal estado El recorrido Se realizó Por la carretera RN23 Del tramo Bifurcación RD Jutiapa 23 Las Charcas Yupitepeque Jocotillo Y Jerez Del referido departamento Al concluir El recorrido Por los diferentes Tramos carreteros Se constató El daño En la infraestructura Vial Y el estado De la obra Y acordaron Que se enviará Un equipo técnico Del ministerio Para que haga Un recuento De los daños Para que se haga Un informe oficial De las autoridades De comunicaciones Y se busque Una solución Definitiva Al tema Gracias por habernos Acompañado En una emisión Más de Espacio Legislativo Recuerde que usted Puede ampliar Esta y otras noticias A través de nuestra Página web Ingresando en www.congreso.gov.gt También escuchando La radio en línea Del Congreso En la página web O en la aplicación Tuning Como Radio Congreso Guatemala Además Le compartimos Nuestras redes sociales Para que se informe Minuto a minuto Del quehacer parlamentario Organismo Legislativo Nuestra PAMPECHOFICIAL En Twitter e Instagram Nos encuentra Como arroba Congreso Guate Y también Nos puede encontrar En Canal 94 De Claro Y 97 De Artigo La retransmisión De Canal 9 Del Congreso De la República Gracias En nombre De todos nuestros Compañeros Detrás de cámara Comandados hoy Por nuestro compañero Carlos Palacios Nos despedimos En pantalla Javier Polanco Que tenga un excelente día Permiso Este contenido También lo puede ver En Youtube Canal 9 El canal Del Congreso De la República Infórmese De lo que realmente Pasa En el Congreso De la República En nuestra próxima emisión Espacio Legislativo Canal 9 El canal Del Congreso De la República Trabajo Legislativo Las 24 horas Información real Del organismo Legislativo www.congreso.gob.gt Página en Internet Canal 9 El canal Del Congreso De la República Trabajo Legislativo